¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Racing García! ¡Gol de Racing García! Y ya es goleada Racing 4, River 1. Una jugada de Rubén Paz que desborda, tira el centro hacia atrás y la toco suave ante la salida de Miguel. Vemos otra vez la jugada, Higuaín se equivoca, la pelota era de Miguel, llega Rubén Paz, pone el pase perfecto, aparece García como un fantasma, toca con el pie derecho, 4 a 1, es paliza. Llegó Carranza, aceleró Carranza, le pegó, la tocó el arquero, entra García, la tocó, gol, ¡Gol de Racing García! ¡Gol de Racing! Claudio García, Racing 5, River 1. Insiste Selenzo por el medio García, sigue García, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing el turco García aseguró, después de que se lo perdió Selenzo, remate muy violento, y Racing le gana a Español, 2 a 0. El centro de Ortega Sánchez, la cabeza de Morelli, de García, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing García! Racing 2, Lanús 1. Vemos otra vez la jugada, el tiro libre de Ortega Sánchez, Morelli la baja, y García de cabeza, le cambia el palo a López, gana Racing, gol del turco, 2 a 1. Fabri, metió para Fleita, atención, pica Paz por el medio, va el Uruguayo buscando, le queda largo, sale Domínguez, sigue Paz, metió el centro atrás, aparece Fleita, tocó para García, le pegó, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing García! Talleres 1, Racing 1, Claudio Omar, Turco García. Tras una serie de toques en el área de Talleres, para definir Claudio García y poner Talleres 1, Racing 1. Le queda para García, García por arriba, ¡Gol! ¡Gol! Para que lo baile el turco, ¡Gol de Racing! Aprovechó una falla de Barrios, ni Lerdo ni perezoso el turco, suave por arriba, 2 a 0, para que no queden dudas Racing. Remate de Gendulain, la pelota que está mordida, allí está el turco, ¡Gol! 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 Y se la clava a la derecha de Fernando Álvarez, allí va, está el remate al arco, hay un hombre que habilita, hay tres hombres de Racing sin marca. Que dame la vuelta a García, y ahora este, ¡otra cosa! Que pone la mano el turco García que le pega, y es el 2 a 1 para Racing. Sodero se queja de que amagó Claudio García. Eso es lo que le está protestando Sodero al árbitro Marconi. Que aparentemente, el turco García, vamos a ver, amaga realmente, le va a pegar a la pelota. Toma carrera, se detiene, pero es apenas. La roba es Ruben Walter Paz, va la respuesta de Racing, por el medio pica ahora García. Se coloca también Axelman, el toque de Paz, atención, domina el 10, el pase para García, está el primero del partido, el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Claudio García. Exactamente, los 31 minutos del complemento, Racing 1, Independiente 0. Las mejores oportunidades habían sido para Independiente en el segundo tiempo. Pero el encuentro de dos hombres con mucho talento como Paz, y como Claudio García que le pasa por delante, se la toca Paz, va para García, otra vez para Paz, Paz se la toca para Claudio García. ¡Qué golazo! Con el partido lanzado, observen ustedes, Marini, iba prácticamente recién iniciado el partido, Andrada que entra, cabecea para García, García que anticipa, antes que Giorno pueda obstaculizar su acción, cabecea a Andrada, García le gana la parte de adentro al defensor, toca corto y pone el 1 a 0. Esto hacía presagiar, por lo menos para los optimistas hinchas de Racing. García y la barre, frente a frente, va el 7, le pegó el turco, ¡Gol! Gol y baile para la hinchada de San Lorenzo de Racing, García suave, al palo izquierdo de la barre que se jugó sobre su costado derecho, empata el partido García. Que pelee la punta del torneo y que convoque multitudes. No ocurrió con Racing, que solo reunió 15 puntos, 4 triunfos, 7 empates y 8 derrotas. El técnico, Humberto Grondona, no le encontró la vuelta al equipo en ningún momento. Racing marcó 14 goles y le hicieron 20. Los máximos artilleros fueron Alfredo Graciani y el paraguayo Carlos Torres con 4 goles. Claudio Mar, García, San Lorenzo 1, Racing 1. Reynoso metió el envío, Torres no llegó el rechazo, quedó corto justo para que García... Muy difícil, ¿eh? ¡Gol! De Racing lo grita el turco, García lo grita, toda la academia. Racing 1, independiente 0. Y protesta todo independiente. A Castrini y a Bava. ¡Gol! Hay particulares adentro de la cancha. ¿Qué es lo que es esto? ¡Gol! 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 Lo que decide... Mano del turco. Mano del turco. Mano del turco. Mano, la mano que Dios te dio, turco. Clarita la mano de García, ¿eh? Íbamos imitando a Diego el turquito. ¿Y qué te decía García hace un rato antes de la postergación? ¿Qué te decía? Pará, pará. Sí. Señoras y señores, Racing le está ganando a Independiente por 1 a 0. ...Mas... Atención del turco. El���ío Paz de nuevo. Na frente de él, Rogério. Y... ...i... ...mina... ...nossa... ...senhora! ¡Sai de um mar! ¡Sai de um mar! ¡Sai de um mar! ¡Sai de um mar! ¡Nun deixa, no! ¡A... ...Dorandi! Confira conmigo No replay Gargargargargargargar García Empeñe a camisa número 7 Cuando eran Jogados redondos 16 minutos Do segundo tempo Revira a volta No placar do Pacaembu O Racing na frente do Flamengo 2 a 1 Otávio Muniz Do jeito que ele está pode até pegar Atenção Goool Racing Batendo penalidade García 1 a 0 Racing 41 minutos El toque para Graciani Sacanti Está esperando Torres Sacanti Sacanti Llega el turco para el cuarto García Goool El turco Que reunió García Para que la fiesta sea completa Racing que le gana gimnasia 4 a 0 Empatar o morirse Viene la cadenia Reynoso Gendula Gendula Le queda para Graciani Yuntini Reynoso Torre El turco para Rodolfo El turco El turco Claudio García Racing 1 Boca 1 Se lo merecía García Se lo merecía García Ustedes fíjense Se está quedando parado Aquí en la jugada Viene la pelota jugada Hacia atrás A un envío Que devuelve Navarro Montoya Y entre las piernas De Navarro Montoya Prácticamente con zurda Le entra a esa pelota Allí va Cuando Graciani Intentaba salir De la posición A levantada Que le había Concentrado Se viene García 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 Gol De Racing Claudio García Racing 1 Belgrano 0 Sanguinetti Quería Le queda De Vicente Mete Da la libera El turco Para el empate El turco Gol 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 De Racing Sobran ahora El turco Claudio Bar García Racing 2 Huracán 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 2 Traboy ganó a Llegué Le ganó a McAllister que quedó dolorido en el piso La tiene el Turco Buena pelota, está habilitado el Turco Está el primero de Racing El Turco, el Turco, el Turco, gol ¡Gol! Gol de Racing Gol de Racing, lo hizo el Turco García a los 17 Jugó mal a Lobsay, la defensa de Boca El Turco quedó perfectamente habilitado Le baila la hinchada de Boca Racing 1 Boca 0 co el Turco, el Turco, el Turco, el Turco, el Turco, el Turco Suscribete, lo scr트�ero industrial, export index commands le comió el caño a Arvín García marcado por Gallego se la llevó de guapo García la quiere Clau se le entró García ¡Gol! de Racing Claudio García derechazo que sorprendió a todo mundo y a Rack también Racing le gana en Vicente López a Platense 1 a 0 1 a 0 ese centro y ese toque violento de primera con la pierna derecha del Turco García derrotando totalmente al arquero cambiándole la dirección a ese centro muy fuerte que venía de la izquierda le permite a Racing cambiar la historia porque ahora todas las responsabilidades de Gremio bien el centro largo no puede Fleita tampoco Luciano y García ganándole al zaguero de Gremio lo fusiló a Darley el gol del Turco García frente a Chilabert pelota en el tres año y la Academia le gana el Fortín en el adelanto el gol del Turco a los 36 minutos el cabezazo y el Turco solo por atrás frente a Chilabert ganó Racing 20 del segundo tiempo aparece el Turco el Turco a Racing el Turco García le da el triunfo a la Academia en Jujuy 1 a 0 el que ataca es el Piojo se viene López le gana Lusenhoff viene López traba Lusenhoff y despeja la pelota sigue dentro del área es para el Puma el Puma para el Turco está el segundo de Racing ¡Gol! ¡De Racing! ¡Claudio Omar el Turco García! ¡Gol!